¡Cámara 8! ¡Sacá, perro! Warrior de Lander Empieza aquí ¡Cato, puto! ¡Richard, ladra la mierda! Vengo con la rima que no puedo frenar Lo lamento, o siete, si la te tengo que asesinar Y tu cráneo pisar Lo que pasa es que ni un minuto vos acá me vas a dudar ¡Cállate por cuatro! Y que fama, que me pierda, loco, no te escuché de nada Me parece que solo decís pavadas Me parece que tengo que apagar Y es mentira, yo voy a lamentar ganarte en esta filada ¡Qué filada! Y una cosa, hermanito, vos tiraste Lo que pasa es que vos dijiste que me iba a asesinar Y con esa piedra, puto, se tropezaste Te tropezaste, mentira, y vos te chocaste Y te fuiste de juntín y de la cara al suelo Che, mambiaste, mira cómo quedaste Pasando como hiciste un desastre Sí, de los errores aprendí Lo que pasa es que eso no lo cometí Muchas veces lo que pasa es que tu nivel de crecimiento Lo que pasa es que tu derrota acá permanece Permanece mi derrota, mentira Permanece tu cola abierta Mientras este juega ya fue este 13 Hijo de puta, sabes cómo te repercuta en tu mente Y ya fuiste para lo este Tu cola parece todo el universo entero Lo que pasa es que ya te penetraron tanto Que vos ya tenés redilatado el agujero Más redilatado Vos estás más dilatado que una mujer Y te gustan las cosas por el ano Me parece que este loco no es humano O es un hombre o es una mujer O qué mierda, tú esta bestia sobrehumano Más redilatado que vos acá no me emblemas Que te se cola los dedos Y después de eso el putito escribe los temas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡La vuelta! ¿Qué onda, chico? ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuatro por cuatro! ¡Guapa guapa! ¡Guapa guapa! ¡No lo sé! ¡No! ¡No! La, la, la Lo que pasa es que vos acá El manito está fundido Y de esta batalla te vas ir resentido Vos me querés ganar Pero vos sabés que de vuelta Te va a ir todo partido Te va a todo partido Me querés ganar Y te loco un desastre Y me parece que es gordito Conmigo que te, te, te requedaste Brasaste de nuevo Sabés que me arriesgaste de nuevo Y sabés que con este loco La rima es todo el desastre ¡Uuuh! La gente la dijiste como dos veces Lo que pasa es que acá Este puto no permanece Quieres ganarme pero la cara Con el piso que va a quedar Lo que pasa es que conmigo va a tropezar Va a tropezar, ja, mentira, no tropiezo Yo te volteo y paso por al lado Y siquiera te veo porque me dice eso Este loco es medio menso El pavo no es un desastre Y que alguien me entrega Sí, vos sos el que entrega Lo que pasa es que se entrega por monedas Porque es cualquiera Y no es a poco Dice yo Ah, dice que me entrego por monedas Y es mentira Yo voy a tu ciudad Y vota más vendida Que las putas de la esquina Me parece que este te refugia Imagínate que yo no dije A estar a loco Y si quería me iba Y no competía Es putas Hace cuanto no pitas Hermamito vos solamente parlias Vos de chiche me va a derrumbar Pero solamente acá te achicas ¡Tiempo! ¡Precisión del cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa réplica! ¡Otro beat, loco! ¡Ey! ¡Vamos aquí en la taza bien, loco! Yo quiero minuto, minuto, boludo Chupame las pijas Es la modalidad de este barrio, no, no, no Chico, grabando el perro con dos No, 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 no ¿Qué hay que hacer? Bueno... ¡4x4! 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 Vos te sentaste y un pene por allá vos agarraste Te agarraste uno, te agarraste dos Me parece que acá soplaste la vela Puto, gordo, cagón Sabes que te la pico y este loco me quiere descansar Es un desastre y no te quieren ir a tu propia ciudad ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa King Kong! ¡Chup! ¡A la cuenta de 3, 2, 1!